JUEGOS COMSTATCHO también están muy bien dibujados pero tengo que agarrar por allá y no te tires de más porque creo que... brinco no no brinques, mejor baja te dejas caer, sí ok y ahora sí, aquí es derecho pero no te estrellas derecho ¡Papita! ¡Wow! eso estuvo impresionante yo no me hubiera aventado es que no, hay que vivir la vida al extremo al extremo al extremo es que antes en la prepa me decían extremo ¿por qué? porque haz de cuenta que yo estoy en el Conalef no me da vergüenza no terminé embarazado ni embarazé a nadie mira mira yo estuve en el Conalef estuve en el Conalef y llegué todo rockero porque en la secundaria fui rockero ya me sabía el juego fue una de esas personas que les gustaba el rock le encantaba estar con sus amigos rockando y todo eso de repente llegué a la prepa quise meterme a una prepa allá en mi rancho allá donde vivía había una yaquesita que alegre me decía que alegre me decía y hace cuenta que ya me hizo mis calzones de los que usa el ranchero ajá y ya no se que sigue ahí pero bueno regresando a la historia del extremo a la historia del extremo yo en la prepa en la secundaria cuando me gradué yo quería entrar a la a la prepa de fresones ajá define fresones fresones gente nice gente popular que todo mundo este añora y dice oh algún día quisiera ser tan popular como esa persona esas personas son los fresones para las personas que no sepan que son los fresones ok bueno como decía quise entrar a la escuela de fresones y yo le decía a mi papá papá yo quiero entrar a la escuela esa ¿por qué? porque pues ahí voy a ser popular conozco mucha gente que va a entrar ahí y la vida es más fácil y le dije y mi papá me dijo muy bien entremos yo te voy a inscribir a esa escuela en ese tiempo no existía mucho la inscripción por internet y yo dije pues bueno vamos y pues como era una escuela de fresones una escuela nice una escuela chila este pues se llenaba se ponía el cupo hasta hasta donde no tocó dios exactamente y hace cuenta que que yo le decía a mi papá papá hay que ir temprano pues para ganar pues cupo o una inscripción exactamente y mi papá me dijo muy bien date hay que ir a buscar hay que volver date y tú te golpeas así mismo en la cabeza si y hace cuenta que que mi papá me dijo tú no te preocupes hijo calma Carmina Urana me dijo qué expresión tan curiosa tú tranquilo me dijo vamos cuando salgas de la escuela o sea vamos cuando ya me despierte como para ir de las 12 pues vamos a inscribiros como demonios es esta parte y creo que es ahí güey tiene que haber un bloque un bloque oculto un bloque oculto un bloque oculto tranqui ok no importa no importa eh tratar esta puerta mi hijo de papá tú tranquilo está sereno moreno este chico de de elevado tono de color a causa de la iluminación del Twinkie sí el chico elevado de tono de color y le dije ok papá está bien yo estaré tranquilo y pues resulta que 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 todo mundo estaba haciendo este cola en el en la escuela a las 6 de la mañana y papá me decía tú no te preocupes hijo tú vas a ver que 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 cuando lleguemos va a haber tu inscripción ahí y yo papá papá todo mundo va a hacer la inscripción a las a las 6 de la mañana papá y yo a la tarde y yo y yo me voy a ir a a buscar inscripción a las 12 a las 12 de la tarde papá ¿estás seguro? tú no te preocupes hijo pues bueno me encantaría un padre así de relajado y hace cuenta hace cuenta que el día siguiente yo me despierto a las 10 de la mañana veo que mis vecinos están están llegando de la de esa inscripción de inscripción con la inscripción en la mano y yo así que papá tranquilo jota no me despierto y papá y no papá pues es que se llaman las 12 y ya se despertó mi papá y así que ah feliz de ir de ir a la a la prepa y de repente entras es un hoyo de repente que me hacen que muerda dale yes no te preocupes todavía tienes vidas y creo que yo ah espérame ah es la única área que puedo agarrar bueno está bien de repente que que llegó a la prepa y y llegó con mi papá y pues mi papá así como jugaban por su casa entró y estaba un señor estaba un señor en la puerta y nosotros nos quedamos y como que ¿qué onda con ese señor? en serio nomás lo toca la muerte va a ser raro pero continúa estamos señor en la prepa en la puerta de la prepa y mi papá dijo hola señor hola buenas tardes ¿cómo estás? muy bien estamos aquí se pueden matar que buena hora no sabía que los pobobos se podían matar venimos por por una inscripción ah me troleó venimos por una inscripción de mi hijo y la expresión del señor fue así bien literal Así hizo, pujó, así Y nosotros, ¿qué pecs? Y dijo, no, ya no hay inscripciones Se acabaron todos, todos los chavos Que vinieron temprano, pudieron alcanzar una Y pues ya, se acabó la inscripción Y mi papá así como que, ¿qué? Sí, pues ya no hay, ¿cómo que no hay? Pues no, no hay, ¿de verdad? No hay Y mi papá pues se enojó Porque no había inscripciones Indignó, casi se hace un pancho con la Con la escuela Y yo así que, oye papá, tranquilo Todo bien, mi papá se enojó Y dijo, hay mejores escuelas Y me metió en el Conalep Creo que su definición De mejor escuela está algo retorcida Es que, o sea, me metió en el Conalep Y yo me quedé, ok Está bien el Conalep, chido Y pues entre el rockerito como de la secundaria Pues me gustaba Rob, Lino Nery Tu Y todas esas canciones Tenía el pelo largo, así bien, estilo emo Eso nunca me lo hubiera imaginado De ti, tú que en el futuro pongo una foto Cuando yo estaba con el pelo largo Perdón, te ves muy bien Ay sí, el cabello corto te dicen El cabello corto Sí, sí, pero es que a ti se te ve raro Ahí estoy con el cabello largo No me decía cabeza de coco Pero ahí estabas Me veía Bonito Es mi secreto y me quedaré con él hasta la tumba Ah mira, hola cacho Bueno, el punto es que entré a la escuela Al Conalep Al Conalep Y si es cierto lo que hice Lamentablemente es cierto lo que hice En la Conalep hay muchos cholos Mucha, mucha, bueno Mucha gente de barrio Mucha gente de barrio Gente de barrio Este, que te quiere asaltar Que te quiere pegar Tienes que matar tres pescados Mátalos, mátalos bien Soy experto Continúa con tu historia Hay mucha gente de barrio Y haz de cuenta que la gente de barrio Pues todos me quedaban viendo Porque yo era el rockero de la escuela El Conalep Para la gente que no sepa Qué es el Conalep aquí Aquí en México O que no haya Conalep Allá en su ciudad Conalep es como la escuela Que aquí en México Tachan como marginal Sí, por decirlo así Es como que Barrio Vamos a decirlo así Es la escuela de barrio La escuela de clase Media, media baja Es la escuela donde nunca escribías O te dijo Por más que quieras darle un buen estudio Nunca lo escribirías Pero mi papá no tenía ese concepto El Conalep Creó en el Conalep Y el Conalep creó en el Pero bueno Entré Y todo el mundo me quedó viendo feo En ese mismo momento Me acuerdo que en ese día En ese día Tien que llegué a la escuela Y tres vatos me empezaron a seguir Me empezaron a seguir Y dije Qué pedo Porque me están siguiendo Wow, qué onda con este nivel Me están siguiendo bien Y me seguían Y me decían Es rockero Y yo sé que Sí, sí, soy rockero Me dijo A ver, dime tres bandas de rock Y yo sé que No, pues Tal banda, tal banda, tal banda Ah, sí, sí los conozco Y me decía Tú conoces esta banda Y yo sé que sí la conozco Ah, muy bien Wow Tú conoces esta banda Y yo le decía Sí, sí la conozco Y me empezó a decir Un freno de bandas Hasta que de repente Tinky Y empezó a decir bandas Que no conocía Tinky Underground Sí, bandas que no conocía Y yo me dijo De rock norway Wow Resultó que Esa gente banda Sabía más de rock que yo Y había ido a conciertos De rock que yo Y yo sé que Ah, ok Pues me tengo que ir ¿A dónde vas? Me dijo Un tiro o qué Y yo sé que No, tranquilo Y tú ¿Qué significa un tiro, señora? Un tiro es como Un pleito ¿Quieres pleito? ¿Quieres pelea o qué rollo? Pelea, pelea Y yo sé que No, 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 no Señor, todo bien No Fierro, pues Quítate la camisa Una vez aquí Y yo sé que No, tranquilo Dijiste una pelea No, no soy stripper No, no striptease Exacto Y ya se cuenta Que pues yo me asusté un montón Y me dije Pues ya me voy Y que me empezaba A seguir los tres, vato Me empezaba a seguir los tres Y llego a mi salón Y afuera de mi salón Había un vato así Bien, bien calote O sea, así que Bien, fuerte Fuerte, fuerte Sí, súper Súper musculoso Que lo ves Y se hizo cielos Por él Pues Cacho, cacho Pues por él Le hago la tarea Ah, ok Solo para que me protejan Esos músculos Y llegué Hace cuenta que Me puse a un lado de él Y de repente Llega y se me pone Se me pone los cholos a un lado Y me dice Me dice ¿Qué onda? Le dicen Al vato fuertote Que estaba hablando de mí ¿Qué onda? Aarón se llamaba ¿Qué onda, Aarón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo? Nada, aquí siguiendo A este rockero Le dice Dejan al extremo en paz Dijo Y yo tengo que Al extremo Así, así Dejan al extremo En paz Y yo sé que ¿Qué? Sí, déjalo en paz Todo bien, Aarón Porque tú eres banda Dijo Y ya Y pues se fueron Y me dejaron en paz Y así que Me puedes llamar Como quieras Y desde ahí Me empezaban Al extremo Pero Pero bien curado Porque los vatos Que 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 me Hacían bullying En ese primer día Me empezaron a decir Apa Apa Ajá Apa Y desde ese entonces Para ellos Fui El miapa Eras el extremo Miapa Sí O sea Llegar Pasaba por ellos Me decían ¿Qué tranza miapa? ¿Qué tranza? Le decía ¿Qué tranza? Y ya cada vez que Ya Vamos Dale Vamos Cacho Es que estoy contentado En mi historia ¿Qué hacer? Continúa Continúa Ay qué estúpido Es verdad que Ah Once vidas ¿Qué pedo contigo? Pues Entra Me decían ¿Qué tranza me paga? Y decían Nada mijo Todo bien No que Ahí hice Hice una cerámica Para usted Y me regalaban Cerámica Sí Porque se llamaba cerámica O sea O sea Explícate Éramos Tres artruistas Es que sí O sea Yo me imagino acá En una escuela En la cual De clase media baja No sé por qué No, no, no Es que me imagino No sé Que te enseñarían cosas Como forjar Como También Aguanta Eso lo voy a contar Pero en otra ocasión Sí Pero me lo imaginé Así como que ¿Sabes qué? Estudios del Conalev Como cómo asaltar A un niño Sí me enseñaron Todavía Y luego Amenaza Amenaza Mano armada O cosas así Me enseñaron a forjar Pero también te daban Nuestra clase altruista Donde Sí Pero entre las cosas De repente Ah, ¿qué hacen? Bisutería ¿Qué? Me enseñaron Me enseñaron A, ¿cómo se llama? A dar desfilerazos A acuchillar a alguien En lugares donde Solo te desagres Y no te dañan Ningún órgano interno ¿Qué? 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 Es el Conalev Es el Conalev Es el de México Y los que tienen Conalev Sabrán De que hablo ¿Qué demonios? Es cierto Pues tal vez en su escuela O en su ciudad No sea así como Mi Conalev Pero Mi Conalev Es de los lugares Donde Dices Conalev Pues la gente Tienen chicas embarazadas Son estereotipos Muy raros Sí, estereotipos Que desgraciadamente Pues sí son Si son verdad Sí viven con el nombre Sí, sí es cierto Te puedo decir Pero si tienen corazón Si tienen corazón Los chos La gente de barrio Tiene corazón Qué bueno Qué bueno Vamos a solo Tratar de terminar Este nivel Espero poderlo lograr Creo que este tubo No me sirve No De hecho Primero tienes que ¿Por qué te regresas? Es que ya Entré por aquel Por aquel tubo Y no me llevó A ningún lado Ahora estoy agarrando A ese otro tubo Es una especie Como de laberinto Este nivel La música La estás escuchando Es una música Que nunca he escuchado Me recuerda A New Super Mario Bros No, no Perdón Al Super Mario 3D World No sé si lo llegaste a jugar Sí Está como estilo De ese Este laberinto Está confuso Está confuso Confucio Como Confucio Me dijo Confucio El maestro de Confusión Sí, el Confucio El maestro de la Confusión Mira, como dato curioso Yo llevé Escuela Técnica Yo llevé Se llamaba Cebetis Ah, pues así era Así se llamaba La escuela Nice Que en la que quería entrar Ah, fíjate No Era el Cebetis La mía era el Cebetis 11 Era De hecho Me acuerdo hacer una fila Pero enorme Exagerada Eh Porque fui desde la mañana Pero antes Era de De tener que hacer Dos días de anticipación Acampaba Así todo Vean, es lo que te digo Hay gente Si tú que me estás escuchando Que nos estás viendo Aquí en esto Gameplay Coméntale ahí abajito Si tú también Tuviste que hacer cola En tus tiempos En los tiempos de hambre Donde de a fuerza Tenías que hacer cola Para la preparatoria O la secundaria También la secundaria Llega a ver Gente que hace Ah, la secundaria Yo me robé Una inscripción ¿Qué? Luego Luego me tienes que platicar De eso, güey Pero Sí Estoy perdido ahorita En el nivel Solo Vamos a tratar De ver Qué ocurre Si me muero O si logro Hacer el nivel No Mamori Ok Hasta el próximo episodio Entonces Seguiremos con esas historias Que se me hacen Muy interesantes Estores de gente Gente Truk life Truk life Truk life Bye bye Chiu 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 ¡Gracias!